Aquí los 10 temas ambientales que fueron noticia durante este año 2018 La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza publicó en el año 2018 la nueva lista roja en la que incluyó 93.577 especies, de las cuales 26.197 están bajo amenaza de extinción En noviembre de 2018 la sonda INSIGHT ingresó a la superficie de Marte para descubrir nuevos hallazgos del planeta rojo. La NASA adelanta sus investigaciones En el año 2018 se llevaron a cabo varias consultas mineras. Pese a que él no se posicionó en varias regiones, diferentes multinacionales decidieron abandonar el país. Esta práctica aún se sigue llevando a cabo Los negocios verdes son proyectos sostenibles y de conservación. En el año 2018 la Unión Europea financió proyectos de emprendimiento para Colombia manejado en temas de ecoturismo, agricultura sostenible y cuidado ambiental En el año 2018 Colombia reportó 270.000 hectáreas deforestadas en el territorio nacional, equivalente a un incremento del 50% en comparación con los años anteriores El Consejo de Estado aún no falla con respecto a la explotación de hidrocarburos no convencionales Se espera que para el año 2019 se regule esta práctica luego de conocer las afectaciones que traería para Colombia La ONU advierte que si de aquí al año 2030 no se reducen los gases efecto invernadero el daño será catastrófico La ONU sugiere reducir las emisiones en temas de energía, transporte, agricultura e industria El Senado prohibió el uso del asbesto en Colombia. Científicos han demostrado que su uso puede ocasionar la muerte Esto es una iniciativa a las 1.750 víctimas que ha dejado este mineral El Ministerio de Minas y Energía permitió el ingreso de las energías renovables a Colombia La meta está en producir precios más bajos, eliminar la vulnerabilidad e introducir más competencia en los mercados La Corte Constitucional emitió en el mes de febrero un fallo, el cual prohibía proyectos mineros en zonas delimitadas como Los Páramos Las CAR tomaron el control de esta zona luego de quitarle al ALLA la posibilidad de otorgar este tipo de licencias ¡Hasta la Cocina! Gracias por ver el video.